Bueno, estamos con el programa de BlackNob. Bueno, nuestra siguiente presentación viene por cuenta de dos amigos de la red académica de Brasil, RNP. Ellos van a presentar un trabajo que se llama SOC-RNP, una visión holística de la ciberseguridad. Y ellos son Joao Coelho Guimarães Neto, que es el líder técnico del equipo del SOC-RNP. Y está Andrés Ricardo Landim, que es actualmente especialista del CSIR-RNP. Y bueno, nos van a mostrar esto que ellos están desarrollando. Así que, bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias. 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 Parece que tenemos un pequeño problema con la presentación, así que en un minuto volvemos. Buenos días a todos. Les pedimos disculpas por la demora. Había un pequeño problema con la presentación. Yo soy Joan Guimarães. Vamos a hablar un poco sobre SOC de RNP. Les voy a compartir un panorama general sobre qué es la RNP primero. Vamos a hablar brevemente sobre cómo trabajamos en este SOC, algunos conceptos, el plan de implementación, cómo planificamos este SOC de RNP. Vamos a hablar un poco sobre RNP en sí, también las composiciones técnicas, qué tipo de tecnología estamos utilizando, cómo estamos trabajando en este monitoreo. Y también hablaremos sobre los desafíos. Fueron varios desafíos que tuvimos y que todavía estamos enfrentando y también los beneficios. Bueno, les voy a explicar entonces. Aquí les presentamos este SOC que estamos trayendo para el centro. SOC es Security Operation Center. Y aquí tenemos los principales pilares, personas, procesos y tecnología. Aquí les quiero compartir nuestra misión. Nuestra misión es compartirles un poco de visibilidad sobre ciberseguridad a las diferentes instituciones. Bueno, un minuto más les pido. Se fue la presentación. Bueno, les voy a explicar cómo surgió la idea de crear este centro de operaciones en seguridad. Pero primero hablemos de RNP. RNP es la red nacional de enseñanza e investigación en innovación en Brasil. La RNP comenzó a ayudar en la implementación de internet en Brasil hace más de 30 años. De esta manera tenemos un núcleo de seguridad que se llama CAES. CAES existe hace más de 25 años. Fue uno de los primeros en Brasil. Así que RNP ya tiene este tema de la seguridad desde el inicio. El CAES es el centro de atención a incidentes de seguridad. Hace 25 años no se hablaba mucho de seguridad. No existía tanta preocupación como existe hoy en día. Y debido a la falta de profesionales y a la demanda de profesionales en el mercado, esta carencia al, digamos, cumplir con la necesidad de las instituciones, fue que la RNP construyó este centro de operaciones en seguridad para complementar a estas instituciones de enseñanza que están vinculadas. En el ecosistema de RNP tenemos más de 800 instituciones vinculadas. Y la idea del SOC, el centro de operaciones en seguridad, es proveer esta visión y aumentar el nivel de seguridad de las instituciones de enseñanza. Hoy en día, el SOC es un elemento para unir, sintetizar y proveer insumos y demandas a diferentes áreas de RNP, específicamente dentro del CAES, que es el núcleo de seguridad que tiene varios tipos de actuación en la parte de seguridad. Así que con toda esta visibilidad y todos los insumos que recibirá SOC de las instituciones, generará a su vez insumos para otras áreas. Por ejemplo, C-Search, Red Team, Gobernanza, Cloud y otros. El alcance de nuestra tarea, la función y las capas de seguridad es el siguiente punto. Y queremos presentarles un SOC que no se trate solamente de alertas o de analistas sentados en frente a una herramienta abordando diferentes alertas. Nosotros queremos trabajar con la inteligencia de la ciberseguridad. Queremos tener la posibilidad de prevenir los ataques antes de que sucedan y cuando sucedan, actuar de forma rápida y eficaz. Tenemos una visión de red externa y dado que la RNP les ofrece estos links a las instituciones, queremos proveer una perspectiva de seguridad desde el backbone hasta la institución, verificando los logs de la institución, aplicaciones internas y la red interna. Así que queremos trabajar en la protección y el monitoreo de seguridad de forma completa. Aquí tenemos las capas desde la red a las aplicaciones internas de la institución. Y también tenemos aquí nuestra función, que no es solamente de detección, sino también de prevención. Queremos ser más proactivos, no tanto reactivos. Y volvamos entonces a este diagrama. Como les decía, la misión del SOC es precisamente ofrecer visibilidad de seguridad, ofrecer detección y respuestas avanzadas a estos incidentes. ¿Y cuál es el motivo? Los incidentes van a suceder. No hay ninguna institución que sea 100% segura. Así que cuando ocurren incidentes, debemos estar preparados para atender y resolver esos incidentes de la mejor forma posible, con la mayor rapidez y eficacia posible, para disminuir los momentos de no disponibilidad o las pérdidas derivadas de ese ataque. Luego tenemos el tema de las operaciones de seguridad, que es lo que hacemos 24-7, justamente tratando incidentes, supervisando, generando inteligencia. Todo eso para poder prever los ataques, prever y proteger las instituciones del ataque antes de que sucedan. Y todo eso generando inteligencia en la parte de ciberseguridad. Nuestro SOC actualmente está ubicado en Brasilia y la idea es que sea distribuido. Hoy en día, RNP tiene puntos de presencia en cada estado de Brasil. Les pido un segundo para tomar un poco de agua. Les pido disculpas. Como estaba diciéndoles, RNP tiene un punto en el que está presente en cada estado en Brasil. Nuestra idea es poder instalar un SOC en cada uno de esos puntos de presencia. Y así el SOC va a monitorear las instituciones que tiene vinculadas. También tenemos un proyecto junto con Chile de Reuna, la gente de México y también la red Clara, para poder ampliar este SOC a nivel internacional, al menos a nivel de América Latina, para poder compartir información. Tal vez el mismo problema que tenemos en Brasil es un problema que enfrentan en Chile, que enfrentan en México, en Ecuador y otros lugares. Así que esta es nuestra idea. El equipo actual tiene analistas de N1, N2 y N3. N1 es algo que hacemos 24-7 y es una tarea que está en la línea de frente, recibiendo las alertas, tratando esas alertas y trabajando con las instituciones, obteniendo los datos, los logs generados y realizando análisis para entender verdaderamente si existiría una sospecha o no y si amerita investigar más profundamente. Así es cuando ingresa N2 y N3, justamente cuando hay que investigar un poco más en profundidad para tratar de descubrir si existen vulnerabilidades o indicadores de compromiso. N2 y N3, así que este es el equipo que tenemos. N2 y N3, así que los procesos son el núcleo de todo. No sirve de nada tener un equipo 24-7 si no está bien organizado, digamos. Así que los procesos son muy importantes para que podamos delinear dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer, cuál es la mejor manera de hacerlo, cuál es la forma más rápida de hacerlo. No, siempre tratando de optimizar nuestro día a día, como les dije, habrá incidentes y cabe a nosotros darle la respuesta más rápida posible. Los flujos de trabajo que tenemos sobre cómo los analistas van a tratar estos puntos deben ser también organizados, porque no sirve de nada que le prestemos atención al incidente y sepamos que debe ser rápido, pero si no tenemos al personal capacitado, no será funcional. También tenemos integraciones con otros equipos, lo cual es muy importante, pues todo está vinculado. A veces podemos necesitar ayuda de otro equipo o un análisis realizado por otro equipo y todo está muy bien definido. También tenemos las plataformas y es necesario entender qué plataformas necesitaremos, cómo vamos a configurar a las plataformas. Eso es muy importante porque de lo contrario recibiremos un flujo muy grande de alertas que a veces son falsos positivos y debido al gran volumen de datos no podremos detectarlo. A veces si el equipo se acostumbra mucho a recibir falsos positivos, no le darán la importancia necesaria a un ataque que tal vez requeriría un monitoreo y un análisis más profundo. Así que necesitamos que las herramientas estén muy bien configuradas y debemos entender muy bien nuestro negocio para saber qué tipo de herramientas se adecuan mejor a nuestra realidad. Todos deben estar integradas porque hay algunos actores enormes en el mercado, algunas empresas muy importantes, también tenemos open source y otras empresas menores que están ingresando al mercado ahora. Y todo debe estar integrado para generar inteligencia y agilidad en la respuesta. Como les mencionaba, el objetivo del SOC es estar en el centro vinculando a RNP con todos los procesos, todos los sectores y todos los núcleos de seguridad de otras áreas. Y también vinculando todo con las diferentes instituciones. Como les dije, vamos a obtener insumos de las instituciones para poder monitorear también todo lo que sucede dentro del SOC y lo vamos a incorporar a la interna para poder generar insumos para otras áreas. De esa manera, siempre podremos aumentar el nivel de madurez de seguridad al tiempo que disminuimos los riesgos de las instituciones. Estaba avanzando las diapositivas acá en la computadora, pero no en la pantalla. Bueno, les estaba comentando todo esto. SOC estaba en el medio vinculando las diferentes áreas de RNP con las instituciones. Acá podemos entender lo que nosotros consideramos el sistema RNP. Incluye todas las instituciones vinculadas con el backbone de RNP. Son más de 800 instituciones, como mencioné antes. Incluso, RNP se considera como uno de los clientes del SOC y forma parte de nuestro monitoreo. En la primera fase, vemos que obtenemos un poco del sistema de RNP, también algunos de los puntos de presencia, los POP, también una parte de RNP y los servicios. Esos servicios son servicios que presta RNP. Y en esta primera fase, queremos monitorear dentro de RNP de una muy buena manera para luego expandirlos a otras instituciones y así, sí, generar inteligencia para las diferentes instituciones. Las soluciones son otros servicios dentro de RNP que los prestan otras áreas, no necesariamente el área de seguridad. Los clientes están en la parte de abajo y luego serán incorporados en el monitoreo. Aquí tenemos el framework que se trata de detección y respuesta del SOC. Llegó una alerta, la tratamos, la mitigamos. Y nuestra idea en realidad es identificar y proteger antes de que suceda un incidente. Voy a avanzar porque ya tengo poco tiempo. Este es nuestro SOC en Brasilia. Es una sala que no tiene ventanas. Suelo bromear que es totalmente cerrada. Los analistas pueden trabajar así, pueden optimizar el monitoreo. Sabemos que hay muchísima información crítica que no se puede compartir con otras personas. Y es por eso que la sala es completamente cerrada. Todo lo que los analistas ven allí en pantalla se puede hacer perfectamente allí en esa sala. Inauguramos el SOC el día 29 de agosto en el fórum de RNP. Fue un evento muy interesante. Hubo representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. También hubo ejecutivos de RNP. Todo mi equipo está aquí presente. El director, Andrés estaba también. Están todos. Y la, digamos, ceremonia de inauguración del SOC está disponible en YouTube en el canal de RNP. Así que si les interesa ver cómo fue este evento, se los recomiendo. Fue muy interesante. Esto es una especie de resumen de lo que ya les mencioné. Así que vamos a avanzar. Ya vimos estos puntos en toda la presentación. Se trata de ofrecer visibilidad para detectar respuestas avanzadas, nuestras operaciones de seguridad y siempre generando inteligencia. Así que lo que hacemos es trabajar con el monitoreo y también hacemos threat hunting, o sea, digamos, casa de amenazas. También más adelante vamos a hablar sobre cómo gestionamos las vulnerabilidades de forma continua. Vamos a generar informes de vulnerabilidad para las instituciones y luego los generamos de forma periódica en un tiempo bastante corto. A veces puede ser 15 días o un mes. Y generamos esos informes de vulnerabilidad para que las instituciones sepan qué vulnerabilidades tienen y las puedan tratar. Cuando surgen las vulnerabilidades, podremos tratar de mitigar y contener esa vulnerabilidad en un tiempo más acelerado, más rápido. Estas son tres fases del SOC vinculados con las herramientas. Hoy en día tenemos un pie en cada una de estas fases. Avanzamos muchísimo más en la primera fase. Ya comenzamos a hacer algo en la segunda fase. Y también ya tenemos algunos pasos adelantados en la tercera fase. Estamos trabajando mucho con anti-DDOS porque nuestra idea en esta primera fase del SOC y todo lo que les comenté antes es ofrecer visibilidad de las instituciones desde afuera hacia adentro. Como tenemos nuestro backbone y les entregamos links a las instituciones, queremos presentarles esta visibilidad de seguridad y la protección a partir del backbone. Así que tenemos herramientas de anti-DDOS, la gestión de vulnerabilidades, lo que les mencioné hace un momento. Esto, gestión de incidentes de seguridad, IDS, XDR, eso también ya está implementado, pero solamente dentro de RNP. Aún no tenemos XDR para las instituciones, pero es un proyecto que abordaremos a futuro porque vamos a comenzar a monitorear las instituciones. Después tenemos Security Rating, es una herramienta que contratamos, está disponible en el mercado y es muy interesante porque nos ofrece una visibilidad y un informe con los diferentes niveles de riesgos de las instituciones. Eso, junto con la gestión de vulnerabilidad, nos permite trabajar en un historial de riesgos de las instituciones. Podemos decirle, hoy su riesgo es tal y lo queremos bajar a tal. Y luego tenemos CIEM, ya estamos realizando negociaciones, tratando de decidir qué herramienta vamos a utilizar. Avanzamos bastante en ese punto para que podamos comenzar a recaudar información de las instituciones con sensores dentro de las instituciones. Hablando después de Cloud Security y de WAF, tenemos un proceso que no está tan avanzado, pero ya estamos dialogando con algunos actores del mercado. Para poder tratar de cumplir con esto y darle escalabilidad a nuestro proyecto de SOC. Acá tenemos las diferentes clases de servicios que estamos prestando actualmente. Como les mencioné antes, el anti-DDOS es nuestro principal servicio hoy en día. Tenemos monitoreo, detección y mitigación de ataques de las instituciones vinculadas al backbone de RNP. Así que tenemos el monitoreo y la mitigación de estos ataques. Luego, ataques cibernéticos de red. Tenemos una herramienta de inteligencia que nos permite monitorear, detectar, mitigar y dar visibilidad a, por ejemplo, firmas de botnet que están, digamos, en tráfico en la red. Se lo mostramos a los clientes y a las instituciones. Luego tenemos la gestión de vulnerabilidades, que fue lo que ya les comenté también. Tenemos una gestión continua de vulnerabilidades de manera regular. Y entonces podemos tener una evolución histórica del nivel de riesgos de las instituciones. Luego, en una segunda fase tendremos web application firewall, seguridad en la nube. También gestión de seguridad de redes. Y esa será la segunda fase del SOC. Y es cuando nos adentraremos a trabajar con las instituciones. DevSecOps también. Y gestión de seguridad en la red. De forma paralela tendremos siempre threat hunting, threat intelligence y campañas de ciberseguridad. Todo eso es muy importante. Debemos generar campañas de concientización. Esta diapositiva es un poco confusa, tal vez, pero es la realidad que tenemos en el SOC. Tenemos algunas entradas de demanda en el SOC de dos maneras. Puede ser dentro de la herramienta, generando alertas o con threat intel o threat hunting. Buscamos eso en la herramienta. Los clientes se comunican con nosotros y sabemos que no podemos tener visión de todo. A veces puede ser que suceda algo o existan algunas sospechas dentro de la institución. Así que se van a comunicar con el SOC y luego comenzamos una investigación. SOC trabaja con la parte de N1, esa primera atención, digamos. Vamos a recibirlo, ver de dónde viene y hacia dónde va. Y dependiendo de la situación, vamos a comenzar con la mitigación. Si la mitigación no es efectiva o si fue efectiva, seguimos todo este flujo y terminamos en la parte de generación de insumos a las demás áreas de CAIS para tratar de que ese incidente no suceda una vez más. Queremos evitar que eso ocurra. En caso de que la mitigación no haya sido efectiva, vamos a pasar a N2. N2 es el equipo de CESIRT, de POP y otras áreas internas de RNP. Y de forma conjunta con SOC lo vamos a tratar. O también puede ser el caso de N3 y ahí tenemos un equipo mucho más especializado. Y es, digamos, como si fuera una preocupación a nivel nacional para poder resolver este incidente. Luego de todo eso, volvemos a SOC y generamos demandas para otras áreas. A veces puede ser que una institución haya explorado una vulnerabilidad específicamente y tratemos de hacer un pain test en esa institución para que tratemos de entender qué vulnerabilidades existen. En esta diapositiva vemos una gráfica que es un cuadrante específico y tenemos las mejores prácticas de cómo crear un SOC 24-7, las mejores respuestas a incidentes. Y solamente tengo dos minutos, así que voy a avanzar. Y aquí voy a hablar entonces de los desafíos y los beneficios. Considero que los desafíos es lo que tenemos que entender mejor. Incluso los desafíos que nosotros tenemos pueden ser los que ustedes también tengan. Nuestro principal desafío tiene que ver con la complejidad de RNP porque es un ecosistema muy grande. Hay que entender a todas las universidades e instituciones de enseñanza. Y el tamaño y la madurez que tienen son muy específicas. Así que tenemos un tema de enseñanza muy elevado con la madurez de las instituciones de seguridad. A veces otros, por ejemplo, que están en el interior del país, son menores, tienen menos personas, tienen un menor nivel de seguridad. Y tenemos que poder lidiar con todo eso de forma personalizada. Para poder hacer eso, hacemos muchas reuniones para entender el negocio en sí. También otro desafío tiene que ver con la complejidad del SOC, las herramientas, los procesos y las personas. Un problema muy importante es poder encontrar el personal capacitado para poder cumplir con esa demanda y para poder trabajar con todas las herramientas que necesitamos. El tema de la tecnología también es un gran desafío para poder entender qué tipo de tecnología debemos utilizar. Sea una tecnología de gran porte o no. Y tratar de medir eso para que no terminemos contratando una herramienta que sea muy grande y utilicemos solamente el 10%. O lo contrario, contratar una herramienta que sirve hoy en día, pero que dentro de un año SOC crezca y ya no nos sirva más, nos quede chica, digamos. Y todo eso es un desafío muy importante. Ahora hablando un poco de los beneficios. Ayuda a mejorar y fortalecer la cultura de seguridad, aumentar el nivel de seguridad de las instituciones. Y la idea de SOC es aumentar el nivel de seguridad en todo Brasil. Así que si podemos empezar a aumentar el nivel de seguridad de todas las instituciones de Brasil, en consecuencia, el nivel de seguridad de Brasil aumentará en su totalidad. Y me quedé sin tiempo. Me gustaría agradecerles y pedirles disculpas una vez más por las confusiones aquí que tuvimos con las diapositivas porque lo modificamos a último momento. Por eso no lo teníamos. Muchas gracias. Ya no tengo más tiempo, así que no queda tiempo para preguntas, pero me pueden contactar a través de LinkedIn, es John y Marais, o pueden comunicarse conmigo aquí en los corredores y conversamos un poquito. Muchas gracias. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien quiere hacerla, que venga el micrófono. Y bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se organizan como SOC para no tener duplicación de tareas con el CECIR? Cualquiera que este sea, nacional, regional, sectorial. ¿Cómo ustedes se organizan para tener esa coordinación y no caer en la duplicidad de tareas? Por ejemplo, el reporte de incidentes. Gracias. 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 Escalar una investigación, una actividad acerca de un incidente. Entonces, el C-Cert es llamado. Entonces, él comienza a coordinar las avaluaciones y también a realizar, por ejemplo, actividades como análisis forense, más específica y situaciones de esta manera. Entonces, el SOC, apesar de tener toda la cuestión de inteligencia, el SOC está más voltado para las actividades que son más rutineras que son más constantes y el C-Cert acaba siendo accionado por demanda cuando hay una especificidad muy grande Dale Bueno, pues ya estamos pasados de tiempo así que ahí los atrapas cuando bajan del estrado entonces es un tema muy interesante pero bueno, ya terminamos el tiempo así que un aplauso para Joao Cuervo y para André Landí